Muy buenos días niños y niñas de quinto grado sean bienvenidos a una clase más de matemáticas estamos ya en un día viernes y pues hemos tenido una semana llena de trabajo pero también de mucho aprendizaje les felicito porque yo sé que están poniendo su mayor esfuerzo para poder adquirir nuevos conocimientos seguimos trabajando la unidad número 10 correspondiente al tema de círculo y circunferencia también continuamos en la lección número 1 identificando círculos y circunferencia les saluda la profesora marielena melgar esta es la clase número 7 y nuestros objetivos son construir diseños geométricos familiarizándose con el uso del compás y despertando el interés por la belleza de las figuras geométricas con líneas curvas los materiales para este día son compás reglas tijeras cartón fósforos o palillos lápices de color marcadores en la guía del docente trabajaremos la página 143 y en el libro del estudiante la página 111 muy bien vamos a usar el compás el compás es una herramienta muy fácil de utilizar además que es muy divertida y súper útil vamos a realizar el primer ejercicio usando el compás vamos a construir bonito diseños con círculos y circunferencias ustedes verán qué divertido que va a ser esta clase el primer diseño que tenemos para este día está realizado utilizando únicamente círculos bien y pues para realizarlo tenemos que tener claro que debemos encontrar el punto que representa el centro de esas circunferencias y la medida del radio entonces yo les pregunto vamos a utilizar uno solo en este círculo de aquí cuál creen ustedes o en dónde creen ustedes que debería estar el centro de esta circunferencia muy bien debe estar aquí si ustedes observan existe la misma distancia la misma cantidad de cuadritos de desde desde este punto hacia cualquier punto de la circunferencia veamos que aquí hay dos cuadritos hacia arriba también hay dos cuadritos hacia la izquierda también hay dos y hacia abajo también hay dos entonces este es el centro de la circunferencia por lo tanto su radio puede ser este de aquí o viceversa cualquiera de estos puede ser el radio de la circunferencia que medida tiene el radio pues tiene la medida de dos cuadritos esa sería su longitud muy bien vamos a comenzar entonces a realizar este ejercicio teniendo en cuenta que la abertura de nuestro compás va a ser exactamente la medida de dos cuadritos de distancia bien vamos a colocar el compás aquí para hacer el semicírculo ok entonces colocamos la parte de metal aquí y nuestro compás va a estar abierto dos cuadritos trazamos el primer semicírculo ahí lo tenemos y luego pasamos a construir el círculo completo colocando el compás en este punto que llamamos centro y abriendo el compás dos cuadritos vamos a construirlo ahí está luego vamos a pasar al otro círculo ya sabemos que su radio es de dos centímetros perdón de dos cuadritos entonces abrimos dos cuadritos y encontramos que el centro se encuentra aquí y su radio por supuesto sería longitud dos cuadritos aquí abrimos nuestro trato en nuestro compás y trazamos el círculo completo tenemos tres partes de nuestro diseño finalmente nos queda este semicírculo para lo que vamos a colocar nuestro compás aquí y y vamos a abrir dos cuadritos nuestro compás y trazamos la semicircunferencia así entonces queda concluido nuestro diseño tú lo puedes colorear al al modo que te guste más muy bien pasamos al otro diseño vean qué bonito que va a estar este diseño es un oso un oso elaborado únicamente construyendo círculos lo puedes hacer del tamaño que te parezca mejor yo solamente te voy a ir diciendo cuáles círculos y en qué posiciones lo vas a ir colocando lo primero que vamos a hacer es construir un círculo grande verdad que nos va a servir para la cara luego vamos a construir un semicírculo que vamos a colocar en la parte inferior ésta nos servirá para colocar la boca dos círculos de igual tamaño es decir la abertura del compás debe ser la misma para estos dos círculos que serán las orejas y luego dos círculos mucho más pequeños para las orejitas la parte rosada que está en las orejas muy bien dos círculos medianos digamos para los ojos y unos más pequeños para el iris del ojo luego su nariz y finalmente la boquita ese sería el diseño de nuestro oso lo único que hace falta es que le pongas tu creatividad y los colores muy bien pasemos al otro diseño este diseño muy bonito en lo personal es mi favorito verdad entonces para ello vamos a utilizar papel cuadriculado tú tienes tu hoja de papel cuadriculado y tu compás en mano vamos a fijarnos en la figura de acá y vamos a tratar de identificar el centro donde estaría el centro correcto el centro se encuentra aquí ¿por qué? porque aquí está miren la misma distancia hacia cualquier lado de su circunferencia entonces vemos también que el radio sería de uno dos cuadritos por lo tanto vamos a colocar acá nuestro compás en el centro y vamos a abrir el transportador por uno dos cuadritos y finalmente trazamos nuestro círculo muy bien ya tenemos el círculo base y luego vamos a ir a la figura otra vez veamos que acá podemos observar que hay un círculo más pequeño que tiene el centro en este lugar de aquí y que de radio tiene la longitud de un cuadrito solo es un cuadrito un cuadrito para acá para abajo para la izquierda y para arriba por lo tanto este sería el centro entonces vamos a construir esos pequeños círculos que son uno dos tres y cuatro dentro de este círculo grande veamos acá hay un cuadrito aquí sería el centro y aquí viene otro cuadrito entonces vamos a colocar el compás aquí abrimos nuestro compás que tenga abertura con la longitud de un cuadrito y trazamos nuestro círculo ve igual que este trazamos uno en la parte de abajo a la derecha y a la izquierda finalmente entonces tenemos nuestra figura y lo único que falta es poner nuestra creatividad bien en este siguiente diseño aparentemente no hay ningún círculo sin embargo si están solamente que no están círculos completos por lo tanto vamos a tratar de abrir nuestra mente para identificar qué parte del círculo voy a utilizar entonces quiero que observen estas orillas de acá bien vean que aquí la línea curva toca estos puntos y vamos a contar cuántos cuadritos hay aquí hay uno dos tres cuatro cuadritos y aquí hay uno dos tres cuatro cuadritos ¿qué podemos decir de estos dos lados? muy bien que tienen la misma medida ajá y tenemos también el concepto de que el radio son dos segmentos que vienen desde el centro hacia cualquier punto de la circunferencia y que tienen la misma medida entonces podemos asumir que esta esquina es el centro de una circunferencia y que tiene radio de cuatro cuadritos vamos a trazar entonces una un cuarto de la circunferencia es decir la mitad de la mitad bien para ello vamos a ocupar papel cuadriculado vamos a colocar nuestro compás en las esquinas en cada esquina para ir generando cuatro círculos y vamos a abrir el compás con una longitud de cuatro cuadritos dos tres tres y cuatro bien así como lo hicimos acá coloque el compás aquí abrí el compás cuatro cuadritos y tracé mi circunferencia ¿verdad? solamente voy a marcar la parte que yo necesito cubrir vamos a hacer lo mismo para el otro lado colocando el compás en la esquina opuesta ¿ven? cuatro cuadritos uno dos tres cuatro y luego trazar la línea bien lo mismo haremos para las otras dos circunferencias finalmente pues ya tenemos nuestra figura creada y tú puedes ponerle color y creatividad a este diseño bien y este es el último diseño que vamos a realizar también vamos a usar papel cuadriculado pero primero vamos a tratar de encontrar cuál sería el centro y el radio de este círculo entonces vemos acá si ustedes observan acá hay simetría y hacia acá dos cuadritos hacia abajo dos hacia arriba dos y hacia la izquierda dos por lo tanto el centro de la circunferencia está aquí y su radio es de dos cuadritos vamos a colocar el compás en el centro y vamos a trazar este círculo hagamoslo acá colocamos el compás en el centro con un radio de dos cuadritos y trazamos la circunferencia bien ahora bien para hacer estos segmentos curvos que nosotros llamamos sectores circulares vamos a hacer lo siguiente vean acá este segmento de acá esta esquina bien si ustedes observan bien esa esquina es la mitad de la mitad de una circunferencia que tiene el centro en esta esquina de acá y tiene radio dos cuadritos dos cuadritos y dos cuadritos por lo tanto vamos a colocar nosotros los compás el compás perdón en las esquinas para luego trazar un arco que tenga su radio sea de dos cuadritos muy bien vamos a comenzar aquí puse el compás acá en esta esquina abrí el compás dos cuadritos y luego tracé el arco hacemos lo mismo para la otra esquina vean abrí el compás dos cuadritos y trazo la línea hagámoslo acá colocando el compás aquí abriendo dos cuadritos y trazamos la curva y lo hacemos también para el último y bueno ya tenemos acá nuestro diseño completo listo para que lo colorees espero que les haya gustado la clase del día de hoy también espero que sigan practicando que creen sus propios diseños y que pongan toda su creatividad y su esfuerzo en seguir aprendiendo nos vemos en la próxima clase que tengan un feliz fin de semana hasta luego chau un saludo y hasta donde Gracias por ver el video.